Muy buenas días y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 16 de septiembre. Comenzamos de inmediato con el resumen de noticias más importantes ocurridos durante esta semana en nuestra área. Nuevos contenedores a prueba de oso serán colocados en el condado de Colner. La policía aún busca al responsable de un tiroteo ocurrido en una vivienda de Formayers. Y el centro de rehabilitación para adictos a las drogas que estaba propuesto para Formayers definitivamente no se abrirá. Conoceremos además cómo se capturó a un hombre que asaltó a una mujer a la salida de un Walmart. Cómo un crimen de odio está pidiendo la comunidad de Norport se investigue el caso del asesinato de un joven transexual. Y mucho cuidado con los trámites de inmigración. Si estos llegan con algún error, su caso podría ser negado. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.